...un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico en Honduras, de acuerdo a los juristas, porque de todos los extraditados, el Tigre Bonilla sería el más rico en información para los Estados Unidos para dar con el paradero de más narcotraficantes. Esa es la opinión del abogado Carlos Padilla esta mañana. Buenos días. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, Ramón. Definitivamente, recordemos que el Tigre, por su cargo, el que ocupó ya al final de su carrera policial, e igual cuando fue agregado policial en la Embajada de Honduras en Colombia, y antes los cargos que ocupó la policía eran de relevancia, con mucho acceso a la información. Por ello, él temía por su vida estando aquí en Honduras, y por eso también Estados Unidos hizo un especial pedido de conservación de su seguridad y la integridad de su persona. Y eso fue evidente al ver ayer la magnitud del traslado que se hizo con esa cantidad imponente de vehículos, más motocicletas, helicópteros y francotiradores, porque en cualquier momento, pues las personas que pueden temer a que él mencione la información que tiene en su poder allá en las Cortes de Estados Unidos, podrían haber atentado contra su seguridad, y no querían en ningún momento que fuese a pasar un caso vinculado o parecido a la muerte de Magdaleno Mesa, también que estaba en una posición de información muy comprometida. En este caso, ¿se justificaría un aseguramiento de sus bienes como en otros extraditados o no, abogado? Mire, es que en todo caso, en que estén vinculados cuestiones de narcotráfico, ya sea por pedido de extradición o por investigaciones locales, procede el aseguramiento de los bienes para que no puedan ser traspasados, vendidos o lavados en alguna transacción atípica, más ya la parte de la incautación es una vez que haya sido declarado culpable por una corte. Pero mientras el aseguramiento es procedente. Entonces, proceder con este aseguramiento es una cuestión de urgencia para evitar entonces que estos bienes puedan ser traspasados a otras personas y que ya no puedan ser perseguidos. Así tiene que ser en este y en todos los casos de personas vinculadas a actividades ilícitas del tráfico de drogas y que son pedidas en extradición por los Estados Unidos, aun y cuando, aun y cuando, aquí no se les haya dado trámite todavía a las extradiciones, por lo menos el proceso de aseguramiento de bienes deberían de adelantarlo para evitar que haya movimientos en estos patrimonios. ¿Cuáles son las instituciones que tienen que proceder a este aseguramiento? Bueno, tiene que ser mediante la orden de un juez por el pedido de la Oficina Administradora de Bienes Incautados y de los investigadores que están llevando las causas o al conocer el pedido de extradición por medio de Cancillería, que luego va a la Corte Suprema de Justicia, inmediatamente ordenar el aseguramiento, al menos de los bienes. Bueno, muchísimas gracias. Esa es la opinión que a esta hora de la mañana tiene el criminólogo Carlos Padilla sobre la extradición del Tigre Bonilla y sus consecuencias que deberían surgir aquí en el país. Vamos con usted.